Mire, acá parece una catedral, ¿eh? Sí. Mira. A ver. Mire allí como se mira, pa. A ver, vamos. Vamos. Ahí, Mire. Se mira como una cuevita, Mire. A ver, vale. Atrás de esa piedra. Ven, Canela. Hombre, pa, Mire. Mire, mamá. Mire, aquí se hace como dos divisiones, ¿eh? Le quiere dar primero, le doy. Es como... Ay, qué bonito. Ay, yo ni me agarro porque me voy a... Ay. Pensé que había agarrado algo. Ay, mero. Ahí está. Ay. ¿Y por dónde le digo? ¿Alrededor de este o por aquí? Ah, sí, por enfrente del... Del de este ten. ¿O de ahí me graba? No, tú, pa que tú grabes allá y te grabes. Bueno, pues. Le recuerdo también que yo ni le hice. No. 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 Y no más. A ver, déjenlo, agarro bien. Ey. Y no más, pa que ustedes miren. Está así de bajada, la tiro de bajada, ¿eh? Así que me voy a peñuscar. Como si fuera una gata. A ver. Les voy a voltear ahorita la cámara. Está altísimo, miren nomás, huevo totota. Sí, sí. A ver. Sí le prendiste a todo el volumen. A la... Lámpara. Sí. Ah. Sí. ¡Ah! Sí. Sí, sí. 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 Ahí dale para el lado derecho Que si por allá no vas a poder subir Para el lado derecho para abajo Bueno miren, los voy a llevar así Para que vayan mirando un poco de donde le voy dando Nomás que agarrándome con las 6 uñas Bueno más bien 12 verdad Ay está difícil Ahí voy Pero saben que si se puede Miren Aquí está Bueno Ya lo logré Ahorita les voy a voltear Para ir mirando por donde darle Miren Por aquí le doy Si le prendiste a todo el volumen A la lámpara A ver Si, ah no Aquí miren Ay hasta Me tembla Bueno tembla Yo más bien dicho Le daré por acá O por acá Mira una arañota A ver Mirenla ahí va Por ahí Ahí está una arañota Bueno ¿Por aquí? Si Híjoles Está de bajada Le vas a dar derecho para allá ¿Por ahí? Sí No pero pues ya no me agarro de ahí Porque andan las arañas Zapa Ay Se me encajó algo Ahí está Ay ya mire que está resbaloso Mejor le doy por el otro lado ¿No? Pues dale por el otro lado Mejor le voy a dar por acá Porque A menos aquí Me alcanzo como medio Agarrar de aquí Ahí voy Híjoles 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 Es más Ahí dale para al lado Que si por allá no vas a poder subir ¿Por aquí? Para el lado derecho Para abajo Ok Es que está bien difícil Ir agarrándome Ir mostrándoles Pero Los quiero llevar así Para que miren Por donde voy Ay Allá sí Y mi papá está ahí abajo Cuidando la canela Me hubiera gustado Que hubiéramos subido los dos Pero La cosa es canela Ay ¿Quién iba a saber? Todavía me falta darle para allá Pues les voy a voltear la cámara Porque en veces así no se mira bien Ahí está Vamos Por aquí le dio Sí Ok A ver No y si está bien resbalosa Sí Miren qué curioso para aquí ¿Eh? ¿Eh? Como parece como que fueran bloques Aquí en esta parte miren Ajá Pero está bien resbaloso Pero lo voy a seguir Porque Miren nomás A ver Fíjense como aquí Hasta hay hoyitos ahí A ver Ay ya mire Porque Ay Ah voy Miren nomás A ver enfocan a mí Mande Sí Sí me veo Ahí Ahí sí se cansa a ver Ok Dale pues Hasta el fondo Hasta el fondo Pero ir Pero ir A otro lado ¿Como para acá? Sí Miren No pues no ¿Por qué? Oh mire ahí Ahí se cansa a ver un poco Pero miren Está bien grandísima Oigan No y luego se escucha bien Harto sonidito Miren nomás Y Lo bueno que me tocó Subir acá arriba Ay Y cómo está aquí ¿Verdad pa? Sí No hombre Miren nomás Ustedes saben Miren Ven Que me encantan las cuevas Aunque yo me mire bien oscura Pero es para que ustedes Acansen a mirar un poco De cómo se mira aquí Esta va a ser una De tus cuevas favoritas Sí Va a ser una De mis cuevas favoritas Porque está bien anchota Bien grandísima Miren Ay Hasta estoy temblando No Es que sí está bien Difícil para llegar Hasta acá arriba Está difícil Pero no es imposible Y le voy a dar dando Para acá Para que vayan viendo Nomás que me voy fijando Porque A mi papá Le salió un murciélago ¿Verdad pa? Sí Miren nomás Miren Ahí así Miren Ahí miren Ahí se mira mucho mejor ¿Sí? Sí Aunque está oscuro Y todo Pero es para que vayan Podendo ver Y para tener De acuerdo Ahí miren nomás Chis Vamos pues Vamos pues Para darle Vámonos pues Ahora la bajada Porque es más resbaloso Pero bueno pues Vámonos Miren Ahí les voy mostrando Para que miren Porque les digo Que está bien difícil Porque está De a tiro Así miren De bajadota Y luego la peor cosa Es de que están Las piedras resbalosas Así que le tengo que dar Con muchísimo cuidado Ahí está Miren Ni siquiera me voy fijando En lo que voy agarrando Pero Güey Es que quiero Apeñuscarme bien Miren ven Ay ese agresito Se siente rico Le di por aquí Sí ¿Sí? No O por abajo Lado izquierdo No es que aquí Ya no se mira tanto Nomás lo que Ay Van a alcanzar A ver Es lo que voy alustrando Por aquí Vean Sí A ver A ver Cómo le hago aquí Porque esta está bien Miren la miran Bien brillosa Y está bien brillosa Porque está bien resbalosa Sí Es que está bien resbalosa Miren Aquí está el brillo Miren Porque mucha gente Miren Miren Ahí está el brillo Cuando están así De brillosas Es porque están En las zonas Más resbalosas Ahí como le voy dando Pero Me peñuzco Es que Está bien difícil ¿Verdad? Sí A ver cómo le hago aquí A ver Me dio hecho el brinco Yo creo Ahí está Voy a dar por acá Miren No le voy a dar por aquí No Ahí voy No es que a mí Se me hace más fácil Por acá Sí Porque A menos aquí Tengo con qué pagar No No Ya donde esté el idiota Más difícil Vámonos canela No sé cómo le hizo Pero Lo logró él ¿Dónde está esa canela? Y la canela Siempre se queda bien atenta ¿Cuándo mi papá Suyó para acá arriba? Está viendo Ay una araña Casi la agarro ¿Te vas así por allá? ¿Por qué no le dio por acá? No Ajá Yo pensé que sí Ah pues Bueno Le voy Le bajo por aquí Mira a lo mejor puedo Ay Para aquí Están saliendo puras arañas ¿Sire? ¿Sire? No ahorita es el tiempo De las arañas ¿Sire? Andamos en el bosque Sí nomás Ay Sí porque Está viendo para que Está viendo para allá Para un lado ¿Te vas así por allá? Le pongo la mano Mejor me fijo Porque No quiero agarrar una Ay Ya van como seis Apa Seis que miro Ay A ver Por ahí derecho Ahí voy para ayudarte Le voy a cortar aquí Bueno pues Ahorita va a venir para Miren Ahí está una de las cuevitas Y ahí está la otra Nomás que para llegar a esas Está bien difícil Porque está bien desvaloso Ahí Está mejor verlas Desde acá Y ahorita va a venir mi papá Miren Fíjense como la canela Está bien atenta Mirenla Miren Miren Ya está Que está acá arriba Nomás que ahorita va a venir mi papá Ayúdame Miren Porque aquí está bien difícil De bajar Y de subir Nomás lo estoy esperando Porque Se nos hizo de noche Pero pues Valió la pena venir Y poder Mirar esta Huevota grandota Esta sí me encantó Muchísimo Pues todas me encantan Pero esta todavía más Y él no me viene Ahí le va Ahí está Pues la voy a poner aquí No Dámela La agarra usted Ahí está Pero pues Alucineme Voy a mirar ¿Para dónde? ¿Por qué? Ah ok No voy a mirar Ni en dónde Canela ¿Para dónde ahí? No Al lado izquierdo Más Póquito más para allá ¿Para dónde? ¿Para acá? Sí Pero más para donde estás tú ¿Aquí? Ahí Ahí voy Es que está bien difícil Más para abajo Ahí va Ajá Ahora agárrate Del lado derecho Ahí hay una ¿Dónde agarrarte? Del lado derecho De ahí ¿De aquí? Sí Ahí Ahí canela Ahí voy Ya casi como que si estoy De las que andaban ahí No se crea No más que sin rata Y más abajo Ahí está Ahí está Córtala Fíjense que emocionada Está la canela Porque ya estoy acá con ella ¿Verdad canelita? Mírenla Mírenla Ya me anda esperando A ver Aquí me dio Me resbalo Mírenla Mírenla ¿Por aquí no? Sí Como que se ven escalones Pues aquí se ven como escalones Yo estoy fijando bien Por una serpentina A ver ¿Si la vas grabando? Sí ¿Por qué? Está bien oscuro Mírenla 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 Nomás se cansa a ver Con lo que Traemos aquí la La lámpara Así La voy a cargar así ¿Garró mi chamarra? ¿Eh? ¿Mi chamarra? No Híjoles No ¿Dónde la dejaste? Usted me la puso en el árbol Cuando se la di Ahí se quedó A ver No, si no voy a sufrir de frío Bueno Vamos a regreso Porque Mi papá Dejó mi chamarra Mírenla Ahí está Lo bueno es que me acuerde ahorita ¿Eh? ¿Aquí? Sí Sí Y acá sí que me dice No, no, tú no me la viste No, si no llego sin chamar Bueno Vamos a seguirle aquí Ni sé ni por qué me acuerde Yo creo por el frío Sí A ver A ver, tenga, agárralo Espérame, canela Déjeme, me la amarro No me la pongo Porque luego después Yo mejor me la puse Salen los mosquitos Y luego Ya tengo puros piquetes Mejor me la pongo No, y luego acá ya se siente más fresco todavía Ya está haciendo como agresito Ahí está Ay Me espiné A lo mejor la chamarra traía espinas La review es que no traje una araña No, no Pues déjale algo así Al menos si hay una Pues ya la pachoré Sí No, ni la revisé Es que Ay Pues Si no traía arañas Al menos traía espinas Que llame espina ahí Vámonos, canela Vente Vámonos Por aquí Vamos Mire cómo está ahí Se vio ruido Como que yo oí ruido Yo también Mire, canela también está volteando para allá Oiga Ahí hay como otras cuevas Sí ¿Por qué será? Pues apenas le iba a decir Sí Mira Si eso puede va Vamos a ver Pues vamos Venteamos Mire pa Cómo Cómo la raíz de aquí Cómo Hace como una cuerita Está bien grandota Dale ¿Dónde le doy? ¿Por aquí? Por ahí dale ¿Por aquí? Vamos Vamos A ver Ay A ver Vente No, ya se dio toda la vuelta Ya se la voy a desenganchar aquí Se acabe el Tiene que cortar camino A ver Vente Déjeme la vuelvo a enganchar Ven Ven aquí Ahí está Vámonos Mire Aquí está bonito Aquí está bonito Mire pa Ahí vamos Para donde están los ruidos Ahí vamos Para donde están los ruidos ¿Oíste? ¿Qué será? ¿No tengo ruido? No sé Sí, ahí va Quiere ir la canela Ven Espérame Déjame Le aluso bien ¿Qué tal? No, no, mira Va a ser otra cueva A ver Ni se encuentra donde el botón Mire Acá parece una catedral Sí Mira A ver Mire allí como se mira pa A ver, vamos Vamos Ahí Se mira como una cuevita Ahí, Mire A ver Atrás de esa piedra Ven canela Mire, ve Espérate Espérate canela Que ya no una araña Vente Yo te alzo Mire Ven Ven Yo te alzo Venga 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 No No la puedo agarrar Espérate Vente Ven Vente Vente para arriba Ahí Es que cuando Llega la noche Salen los animales Ay Ya se me quedó Subida arriba Canela Pa Ay 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 canela Mire 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 como está aquí pa Mire venga Venga No hombre Mire Parece como que Si el cielo Hasta taparon No pa Como si se fue Tapada Ya no A ver Vamos a ver Si nos podemos meter Ya andamos Entrados Ya Ay Ponde le damos Por acá Por acá A escuchar el ruido Para abajo De las piedras Vale No hay más Ay Ay Joles Hombre Apá Mire 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 Aquí se hace Como dos divisiones De que Mire La primera Mire Es como Ay Qué bonita Mire 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 No perdiendo Hay que meternos Pa' dentro Está bien bonita Esta Mire Fíjese Cómo Qué curioso Paire Cómo Tiene como Piquitos Aquí Mire Es como De agua Como de agua No A ver Como si se hubieran Querido formar Como cristales A ver Agárrala A lo mejor Aquí puede haber Cristales O algo Es que No Soy el primero Que te digo No hay que meternos Soy el primero Pues el primero Que va Déjame Le volteo La cámara Ya ve Ya van a saber Por qué me emocionan Las cuevitas Mi papá me hace Segundas Vá Pa Esto va a cambiar Traestual Mira 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 Nomás Apaga un murciélago ¿Por qué se siente No te va a hacer Nada Quería mirar A ver Si caía en la broma No Pa Y le quiero mandar un saludo a Tomás Granados y a Morena Martínez Y también a Dora Córdoba Muchísimas gracias por su apoyo Bueno, y de aquí nos vamos a despedir de ustedes Esperamos que les haya gustado el video Pónganles que les gustó, compártanlo Inscríbanse en mi canal y pongan sus comentarios Nos vemos en la próxima aventura Adiós